Es muy importante difundir esto, que a partir del día de hoy comenzó la feria hasta el 31 de enero inclusive, con lo cual se reduce el horario de atención, es decir que va a haber atención, pero para los casos urgentes. Por eso es que el Superior Tribunal de Justicia establece que se designen las guardias mínimas, un juez, un secretario y algunos empleados judiciales para la atención de estos casos urgentes. ¿Particularmente cuál sería el horario en que estarían atendiendo? De 9 a 13 en el área jurisdiccional, en tribunales, también la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana, también en ALEN 1036, también en el mismo horario atiende para los casos que lo requieren. ¿Serían casos de emergencia? Sí, sí, esos son, como se sabe, de atención al público principalmente, y que tienen que ver con cuestiones a veces que no llegan a los jurisdiccionales, es decir, que no tienen que ver con la atención de la justicia penal. ¡Gracias!